Juancito, bueno, empataron, ¿con qué gusto? Digo, empatar de Locano es bueno, pero se sigue sumando y están en el aloto de los punteros, ¿no? Ay, gusto amargo, porque un partido que fue duro, no fue fácil, pero creo que en el balance, sobre todo en los segundos 45, creo que Alianza mereció un poquito más, tuvimos el Pena, creo que si lo hacíamos seguramente íbamos a ganar, y bueno, después en el final terminamos sufriendo, con uno menos, creo que en el análisis, un poco de frío, merecimos un poco más nosotros, pero bueno, enfrente de un excelente equipo, sobre todo en mitad para adelante, que nos hizo las cosas bastante difíciles, y bueno, esto es duro, empatamos, creo que se dieron un par de resultados que seguimos manteniendo en el lote de los clasificados, así que a seguir y con la misma expectativa y la misma gana y el mismo juego repetirlo en el Carlote. ¿Son más difíciles los rivales de estos que vienen a buscar un contragolpe para tratar de desnivelar y más defensivamente jugar? Sí, pero creo que en general hoy cualquier equipo que es visitante no va a regalar nada, no es la excepción de este equipo. Como te digo, ellos tienen muy buenos jugadores de mitad para adelante, los aprovecharon y por ahí nos complicaron, no mucho, pero sí les alcanzó suficiente como para generar una falta, y el empate que también fue un poco que nos doy más en el rebote, pero bueno, contigo, seguir luchándola, entrenando y pensar ya en Jorge Rojo. ¿Cuánto trajín de partidos, no? Entre Copa Argentina, Argentinos G, Liga Regional, es mucho lo que está entendiendo físicamente. Sí, bueno, pero como lo venimos hablando internamente, cuando uno está peleando allá arriba, por ahí prefiere jugar, descansar, y bueno, por ahí es verdad que aparecen un poco de sobrecarga, pero lo van a ir manejando el cuerpo técnico, eso está muy cansado, no jugará, y bueno, pero siempre es bueno luchar por un tanto en la liga, en el torneo estar ahí peleando en la clasificación, así que si mañana nos toca, seguramente lo haremos con ganas, porque vamos a estar ahí. ¿Cuánto intentarán buscar un buen resultado? Obvio, porque en la Carlota, estudiantes, empató, ganó por los puntos, pero en los papeles, en la mesa, pero sin lugar a dudas, la alianza intentará buscar un buen resultado allá, ¿no? No, por supuesto, nosotros de visitante nos ha ido bien, con nuestro libreto vamos a ir allá, sabemos que es una cancha muy dura, tenemos entendido que el campo de juego no está en buenas condiciones, y bueno, será friccionado como cualquier equipo de partido de torneo argentino B, y ojalá que estemos encendidos y podamos concretar goles para ganar, que de eso se trate de hacer goles y tratar que no te hagan. Muchas gracias. Dale, nos vemos al plato.